Hola, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia de dígame.com.co Hoy los saludamos con Vane Lazzarapa presentando su nuevo, bueno, el más reciente y el primer disco musical que tienen en la ciudad de Barranca Bermeja Un trabajo lleno de inspiración de la ribera del río Magdalena y toda su riqueza cultural Vane, bienvenida Ay, muchísimas gracias Lady, a todos los que están viéndonos en dígame.com Muy feliz de estar aquí con ustedes Qué bueno, qué alegría tenerte por acá y además que vienes con muchísima, toda esa alegría musical que contempla este nuevo disco Alma Libre Cuéntanos un poquito cómo es el proceso de construcción de este primer disco Bueno, Vane Lazzarapa es una agrupación de músicos y de artistas profesionales barranqueños Que nos unimos precisamente con el objetivo de hacer música, por supuesto, pero de retomar esos sonidos ancestrales La tambora, el bullerengue, el porro, el chandé y fusionarlo con otros sonidos contemporáneos como el rock, el jazz, el blues Y pues tomarnos la libertad, por eso nuestro álbum se llama Alma Libre Esa libertad de crear, esa libertad de innovar, también de experimentar con los sonidos y con la música Para traer esto tan sabroso que yo sé que se lo van a gozar los barranqueños Y con el propósito sobre todo de ser los embajadores de nuestra pluriculturalidad barranqueña para el mundo Eso sí, Barranca Bermeja es una ciudad llena de una combinación cultural Que hace también que sea muy rica en todos los aspectos Tanto en los platos típicos, en el tema musical, en lo cultural Y eso también le permite como amplificar todo este tema Bueno, aquí vemos canciones como La Piragua Que es muy conocida ¿Qué tiene Van de la Zarapa que le introduce a La Piragua para hacerla distinta? Nuestro sonido Digamos que eso, La Piragua es una, pues es parte de nuestro folclor De nuestro folclor literario Cuando tú escuchas La Piragua es una poesía hecha por el maestro José Barros Que la hace al río y que la hace a nuestra cultura Y pues cuando le impregnamos nosotros lo que le impregnamos es nuestro sonido Es como experimentamos con esa canción y entonces tú ves unas noticas de rock ahí Y entonces tú ves que hay algo de jazz, del sonido del jazz en el sonido del saxofón Es, digamos, eso es lo que hace distinto Y encuentras también de pronto que hay algo Cuando miras los ritmos tú ves que la cumbia va a marcar Hay de todo, por eso también nos llamamos La Zarapa La Zarapa, bueno, hay como una transición por decirlo de alguna forma Por todo lo que va al río Magdalena, listo Inicia desde acá con la cumbia tradicional Bajas un poco al sur de Bolívar, tienes la tambora Si sigues por allá por el río y adentra el jazz, por allá por Montpost Hay como una diversificación en todo el tema de La Zarapa Pero en sí, ¿a qué se debe para todas las personas que nos están viendo Y que no conocen el grupo, la agrupación? ¿Qué es La Zarapa? ¿De dónde proviene ese nombre? ¿Qué significa? Bueno, mira, nosotros cuando el primer sencillo que salió Está aquí que se llama Mi Boyo En el año 2017 estábamos buscando cómo nos íbamos a llamar Bueno, nos llamamos Bane y los Bijao O nos llamamos los Bijao O nos llamamos los Panzer Pero teníamos muchos nombres Y nosotros nos reuníamos precisamente alrededor muchas veces de la comida Y hablábamos de comida César Pérez, que es nuestro director musical Él es de Lorica, Córdoba Pero desde los 18 años está aquí en Barranca Bermeja Y él empezó a hablarnos de La Zarapa Y hablarnos de ese plato típico en Córdoba ¿Qué es La Zarapa? En una hoja de Bijao Tú colocas arroz Colocas carne o pollo O pescado frito O guisado Le echas Ya se me hizo el agua a la boca Le echas el pataconcito O las tajaditas amarillas O la yuca Y le pones la ensalada encima Y el guiso Y eso lo tapas Y era la forma Y es la forma En como los campesinos y los indígenas en el Senú Llevaban su lunch Lo que nosotros aquí llamamos el lunch Y allá lo venden como un plato típico en Córdoba Y nosotros decíamos Y mi esposo Que hace parte pues también de este proceso Que se llama Gabriel González Dijo ¿Pero qué? Ustedes son una zarapa ¿Pero por qué no? Ustedes son una zarapa Miren Ustedes toman el folclor de la ribera Y le ponen el jazz Le ponen el rock Le ponen el blues Pero también aquí Y esos también somos Porque está Eddie Que es un rockero Que además es aquí Muy reconocido Porque es fundador De una de las bandas De heavy metal Más importantes de Barranca Que se llama Sendas Está César Pues que es Que estuvo mucho tiempo En la banda 26 de abril Pero que viene con todos Esos sonidos De Córdoba Del porro Está mi hermano Eric Que es el tamborero Entonces Que es músico Netamente folclórico ¿Todos son músicos? Todos son músicos Músico folclórico Y pues yo que vengo De una tradición más Del pop Del rock De Pues de la música iglesia Porque estuve cantando Muchos años en la iglesia Y con todo eso Pues Hicimos Esa zarapa Esa zarapa musical Esa zarapa musical Pero sabes que cuando Hacías la La demostración De lo que llevaba el plato Hasta te cambió el tono O sea Te metió de frente Como el Caribe Como era la sacostura De la ribera Te cambió el tono Eso también tiene mucho Que ver con la conexión Emocional Que genera Creo Que el proyecto Que ustedes llevan a cabo ¿No? Claro que sí Y pues lo que somos Yo Yo soy barranqueña Netamente barranqueña Y amo La ribera Y amo Este Lo que somos Como barranqueños Pero mis papás Vienen de la costa Entonces Traigo Ese costeño Ahí Dentro Sí En la avena Crecí Escuchando Tambora En mi casa Las fiestas son con tamboras Pero Pero también Aquí crecí En Barranca Bermeja Escuchando Pues campesina Santanderiana Y también Enamorándome de eso De lo que somos Y eso yo creo Que me ha llevado A impulsar mucho Este proyecto Y decir Somos Pluriculturales Y decir Que me encanta La música santanderiana De hecho En Bar y la Zarapa Encuentras el triple Y encuentras por ejemplo Una canción Que se llama Tierra de paz En donde Ahí iba Sí Ahí iba a preguntarte Casualmente Que si ese amor Por tu Barranca Bermeja Hay alguna canción Del disco Que tenga Que se haya creado Que tenga cierto significado Con el territorio Todas Yo creo que todas O sea Cuando tú las escuchas Todas Por ejemplo Tú escuchas la rumba Y en la rumba Dice ¿Qué dice la rumba? Pero Para canción La rumba Está caliente Y nos vamos A bailar Somos Van y la Zarapa La suave brisa Del río Y los tambores Para quien quiera Ven y a gozar La luna En su fandango Brilla De blanco Marfil Y Yuma Renace En danza Eterna Flor De alelí Para más No se pierda Para más No se pierda El lanzamiento De este nuevo disco Alma libre Vane ¿Cuándo es? Bueno mira Es el próximo Cinco de agosto En Zona T Vamos a estar haciendo El lanzamiento Oficial Con un concierto En donde vamos a Hacer el debut De todos estos temas Y por supuesto Que a partir del cinco Van a estar en todas Las plataformas digitales Entonces en Diz En Spotify En iTunes Lo vas a encontrar Y por supuesto Que también en YouTube En YouTube Lo vas a encontrar Y ahí Las entradas Al concierto Pues tienen Es un apoyo Es un apoyo Al artista Un apoyo Un aporte De quince mil pesos Que las puedes encontrar En Zona T O al tres trece O al tres trece Cuatro seis siete Cincuenta y dos cincuenta Ese se lo dejamos aquí Para que ustedes No Para que puedan adquirir Su entrada Sí No pero bueno Y qué sorpresas Hay para la noche Son trece temas Para poner a gozar Qué sorpresas Hay para la noche Bueno Yo creo que todo va a ser Una sorpresa Primero escuchar Esa Los temas Y la preparación Que hemos tenido Ha sido Definitivamente Pero cuéntanos un poco Del proceso entonces Pues mira Llevamos siete años Como decía Y pues preparar Y hacer el lanzamiento Un disco Ha sido Un trabajo De constancia De constancia De quienes están dirigiendo El proyecto Y por supuesto De quienes apoyan En el proyecto Entonces está César Pérez Como director musical Y la creación Es muy libre De hecho Que hay una propuesta De una canción Así nacieron Todos los temas Está esta Eddie Que es el coproductor Saca el tema Y dice Mira Tenemos este tema Y entre todos Se hace un aporte Ahí A cada uno De los temas Y pues la preparación Con muchos ensayos Estamos ensayando Porque esto Significa hacerlo De manera profesional O sea Esto Algunos productores Que nos han escuchado Y quienes masterizaron Y a quienes Les hemos puesto Porque con Algunos amigos Que son músicos También profesionales Y que están en otros Escenarios Nacionales Internacionales Nos dicen Esto suena Muy internacional La gente Que nos ha escuchado También en vivo Dice Oiga que chévere Que en Barranca Eso me decía Un médico Hace poco Me dijo Que chévere Que en Barranca Cuando los escuché Que ustedes sean Barranqueños Y que tengan Toda esa visión Internacional Y que se vean Y que se vean Como una banda Que tiene Proyección Internacional Entonces Hacer eso Es de ensayo Constante De preparación Constante De estudio Constante De los temas De Pero además También todo Preparar toda la logística Todo Todo este ejercicio De De contárselo a la gente Es Es parte de eso Y eso Por eso nos emociona Por eso Les agradecemos Por el espacio Porque queremos Llegar a Barranca Primero O sea queremos Que la gente De Barranca Nos conozca Que la gente Cuando escuchen Una canción Digan Ah ya sabemos Quien es Van y la Zarapa Ah Cuando escuchen Tierra de Paz Ahorita tú me preguntabas Una canción específica Para Barranca Es Tierra de Paz Tierra de Paz Tierra de Paz Habla de De Barranca Bermeja La descripción De toda la canción Es Barranca Bermeja ¿En el tiempo? Digamos que Los espacios Culturales Que hay O hasta Gastronómicos Entonces Pero además También Como con una Como con una Consigna fuerte De lo que También ha sido Barranca De resistencia Es decir Barranca Es Tierra de Paz O sea A pesar de la guerra A pesar de la violencia A pesar de lo que hemos vivido Barranca es Tierra de Paz Y toda la gente Que llega aquí A pesar del calor Como la queja constante Sí La gente se amaña Porque aquí Somos calurosos Porque somos amables Porque somos Gente que está dispuesta A servir Ese es el barranqueño Una tierra que amaña Hay que decirlo Todo el que llega Se amaña Es la tierra prometida Es Barranca Bermeja Por supuesto Por eso Primero Barranca Yo le decía A todos los Del grupo Yo quiero que Que Barranca Nos conozca Porque somos de Barranca Y no que nos conozcan Cuando vengamos De afuera Sino que nos conozcan Ahora Chiquitos En el crecimiento Yo nací aquí Y nací en el sector Nororiental Yo vengo de la comuna 6 O sea Yo crecí con la gente De las granjas Ahí Y estudié Toda mi Mi primaria Ahí En las granjas Y me siento Muy orgullosa A pesar de todo Lo que tuvimos Que vivir Porque Como niños Para mí El salir Y el correr De las balas Y eso Era una cosa Fuerte Pero Pero La música Por lo menos A mí me ayudó A A seguir A tener esperanza Y a Y a luchar Y somos Gente resiliente Pero gente también Que Con esa resiliencia Dice Oiga Aquí Hacemos cosas Que se pueden mostrar En el mundo Y somos Realmente Una ciudad Que el mundo Tiene que ver Por todo lo que tenemos Ahorita tenemos una reina Sí Kimberly Si estás viendo esto Comparto mucho Lo que decías En una oportunidad Desde Digame.com Tuvimos El espacio Para ir al sur De Bolívar En un viaje De la comisión De la verdad Y los cantos Río abajo Tienen esa Ese dolor Cantado Y ese momento También de sanación En que te cuentan En una canción En una tambora Que te acompaña Todo el proceso De cómo se vivió Esos momentos Crueles De guerra Del dolor De cuando Muchas personas Fueron víctimas De desaparición Pero también Está la transición Y creo que Y creo que eso Lo permite Muchísimo El arte En sus Distintas Expresiones Entonces Qué chévere Que también Tú tengas Esa sensación Con Barranca Bermeja Que además Ha sido el lugar Que te ha visto Crecer En todos los aspectos Y que hoy De cierta forma Pueda retribuirle Toda esta riqueza También que has Adquirido en el tiempo Vane En alguna oportunidad Han salido De Barranca Bermeja A representarlos A mostrar Todo este trabajo Esta riqueza Que ustedes Traen consigo Estuvimos en el Festival Nacional De la Cumbia ¿Dónde? Ese es en el Banco Magdalena Digamos que En esa oportunidad Fue virtual En el año 2020 Pero estuvimos ahí En pandemia Estuvimos ahí Haciendo Toda la La apertura Oficial Como la banda Oficial Que aperturaba El Festival Nacional De la Cumbia José Barro Palomino Ahí salió Que Que hiciéramos Un arreglo A la Piragua Y que la Piragua Este aquí Yo creo que yo vi eso Yo sí Porque cuando Siempre En el En el Festival De la Cumbia Eso Como recoge Todo Todo Como una riqueza Nacional Por decirlo De alguna forma Pues también Incita que la gente De hecho Creo que cuando Eso estuvo Representando a Cama Fevidarte También Como reina Creo que sí Creo que sí Creo que sí Cuando ese fue virtual Sí Tengo como No sé Sí, sí, sí Ese fue virtual Estaba Cama Fevidarte Representándonos Como reina En el Festival Nacional De la Cumbia Y bueno Muy, muy, muy Felices Ahorita que tú Hablas del sur De Bolívar Pues yo conozco Yo conozco la región Por mi trabajo Porque además También pues soy abogada Y he trabajado En el tema Derechos humanos Y trabajo En la Defensoría Del Pueblo Aún Y pues lo que tú Dices es cierto Y uno A través De nuestro propósito Y mi propósito De vida Es a través Del canto Llevar alegría A la gente Por eso Por eso Por eso Las canciones Siempre Tienen algo Que contar Y algo que decir Por eso Por eso Habla de las costumbres De mi pueblo Por eso Tienen el sonido Del tambor Que nos hace bailar Y lo que queremos Es que Cuando ustedes Escuchen a Vanila Zarapa Si están tristes Se pongan alegres Bueno Ya saben que sí Si el fin de semana Está triste Puede ir a Zona T A ponerse feliz Vanne ¿De qué hora Inicia el evento? El evento Inicia a las 8 de la noche Vamos a estar Como hasta Las 11 de la noche En Zona T Ahí Entonces ahí Invitadísimos A que nos acompañen Al gran lanzamiento De Alma Libre En Zona T El 5 de agosto En A las 8 de la noche Y por supuesto Otra invitación Muy importante Y es que Nos sigan en redes sociales El apoyo Que todos ustedes Nos pueden dar Es siguiéndonos En redes sociales Entonces ¿Cómo nos encuentran? Como En Instagram Como Arroba Vanila Zarapa Oficial En Facebook En Youtube Como Arroba Vanila Zarapa Ahí van a encontrar Todo nuestro contenido La música Lo que hacemos Nuestras historias Los integrantes Esos mejores momentos De Vanila Zarapa Todo lo pueden encontrar Ahí Si hay algún Grupo musical En este momento Que te esté viendo Y diga Bueno ¿Cuáles son Esos consejos Para no De fallecer? Porque el proceso Musical Requiere de mucha Perseverancia Además ¿Cuáles son Esos consejos Que le das? Bueno Primero Eso que tú dices Que perseveren Que Que se rodeen De De gente Que les pueda aportar Yo creo que Eso Eso ha hecho Que este Que este proyecto Tenga Digamos que Este resultado De gente comprometida De gente que quiera aportar A veces No pienses Tanto en el dinero Sino en Primero buscar Que hay que hacer Entonces Lo primero es Si tú eres Si lo que quieres Es hacer música Pues Trázate un objetivo Hacia donde vas No importa el tiempo A veces uno se traza En un año voy a hacer No En un año hacer un disco Nosotros llevamos ¿Cuánto tiempo le llevo? Siete Casi siete años Casi siete años Y salía uno o dos temas Al final En dos años En un año Hicimos como cinco temas O sea Cuando ya nos dimos cuenta De que era más fácil Que era más rápido Que De que Y además que Empezamos a encontrar Nuestro sonido Era mucho más rápido ¿Y quién la escribe? Aquí Hay canciones De Eddie Ruiz Que es el bajista De El Chambi Ruiz Que es un Compositor Barranqueños Y los arreglos musicales Entre todos Ok En una canción De cero ¿Cómo cuánto se llevan? En tiempo En una canción Depende Si ya tienes los arreglos Si ya tienes todo Grabar una canción La puedes grabar En una semana ¿Sí? Grabarla Grabarla Pero Hacerle todo el trabajo Puede demorarse Dos, tres meses O sea Desde que inicias De cero Con un tema Y empiezas a mirar Cada uno de los temas Es el avance El avance Que también ponga el director ¿No? No También uno sentarse a pensar ¿De qué haré esta canción? Me siento en el río Me inspiro ¿Por dónde arranco? Pienso yo que Iniciar Debe ser lo más difícil Sí, sí, sí Sí, sí Sí, ha sido Todavía aquí no hay ningún tema mío Estoy como en ese proceso No hay un tema propio Digamos De mi autoría Pero Si hay En todos hay algo De No soy de todos Pero de todos De todos Es eso En todos hay algo de todos Entonces Y la libertad de Bueno, ¿Cómo va a sonar el tambor aquí? ¿Pero cómo quieren que suene la voz? Y yo digo Bueno, no Entonces yo empiezo a trabajar En Pues mi papel En la banda Yo soy la vocalista Entonces tengo que trabajar En cómo quiero que suene esa canción Cómo yo interpreto esa canción Para llevar el mensaje De lo que dice la canción Que melismas Que Cómo lo quiero entonar Todo eso Es parte del proceso Y cada uno hace Con su instrumento lo mismo ¿Qué guitarras pueden ir aquí? ¿O cómo va a ir el saxo aquí? Lo chévere de esto Es que es una Es una Es un trabajo colectivo Eso No es No llega un productor Y nos dijo Tienen que tocar esto así No Eso Nosotros construimos cada canción Un trabajo Completo Bueno, ya saben Entonces Invitadísimos Para este sábado En Zona T A partir de las 8 de la noche Entrada Entrada Al concierto Al concierto de Vanny Al concierto de Vanny La Zarafa Alma libre Alma libre 15 mil pesos A partir de las 8 de la noche A partir de las 8 de la noche Apoyen a los artistas Apoyen el talento barranqueño Un talento que ha crecido Que ha surgido aquí en la ciudad Y que hoy merece el reconocimiento Así que como mejor lo dijo Vanny Si está triste el sábado Pues póngase feliz con ellos Vanny Unas palabras para que te despidas Por favor No, muchísimas gracias A todos ustedes Síganos en redes sociales Vayan al lanzamiento Yo sé que Se lo van a gozar Ahí Acuérdense Arroba Vanny La Zarafa Oficial en Instagram Arroba Vanny La Zarafa En Facebook Y en Youtube Bueno, listo Muchas gracias a todos Por conectarse Nos vemos en una próxima oportunidad Aquí en Dígame.com.com Dígame.com